La poesía sostiene libre la voz, alienta todas las otras formas, nada exige, está aquí, nunca se ha ido, con el infinito a cuestas, fiel a la memoria de los pueblos, al relámpago, une lo posible con lo imposible. Nos contempla, escuchando las estrellas al borde de la noche, vigila mientras dormimos, nos sirve la flor arrancada de las cenizas, limpia cuando el poder corrompe, con asombro antiguo nos revela la inocencia y despertamos. Gracias. 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 Gracias.